Yo me llamo Jesús Yaciel Bravo García y nací en el 2013. Nos encerraron, o sea, nos salíamos de la casa y para no aburrirnos empezamos a hacer TikToks y desde que empecé a subir el contenido ya público como tal con Chucho, los videos iban para arriba. ¿Había la posibilidad que intubaran a Chucho? Sí, sí había la posibilidad. Se quedó de hecho internado. ¿Cuándo te operan de las manos? ¿Tenías miedo cuando te iban a operar o ni sabías? Sí, tenía mucho, mucho miedo. Lloré. Oye, pero ese día. Y me durmieron luego, luego. Te durmieron luego, luego. De hecho, desde antes de que se metiera me estaba preguntando que si se iba a morir. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que nos contará sus historias, sus anécdotas y sus experiencias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Y el día de hoy, por primera vez en este podcast, tenemos a dos invitados. Por lo rural, nada más ven un micrófono, pero esta vez trajimos a un invitado especial y le trajimos un micrófono especial. Hasta una silla especial le trajimos. Ustedes lo conocen por ser el niño de corazón de piedra, pero también es conocido como Chucho. Y Marian, un fuerte aplauso, por favor. Amigos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo les fue el viaje desde Cozcatlán, se llama, ¿no?, su municipio? ¿Cuántas horas se hicieron de allá para acá? De Calipan para acá, son tres horas. Tres horas. Sí. Y Calipan está aquí en Puebla, ¿no? Sí. Sí. Oye, pero bueno, tal vez para los que no los conozcan, no sepan un poco acerca de ustedes o no estén tan metidos en las redes sociales, cuéntanos, Chucho, ¿quién eres tú?, ¿dónde naciste?, ¿cuántos años tienes?, ¿a qué te dedicas? Yo me llamo Jesús, yo soy el Bravo García y nací en el 2013. Ok. O sea, ¿tienes cuántos, nueve años? Sí. ¿En qué año de la escuela vas? En cuarto. Muy bien. ¿Y cómo se llama tu escuela? Primaria Miguel Hidalgo. Ah, muy bien. ¿Y Coscatlán está allá? Coscatlán, por lo que entiendo, es el municipio, ¿no? Y el pueblito donde tú vives, ¿cómo se llama? Calipan. Ah, muy bien. Oye, ¿y tu hermana cómo se llama? Elvia Mariano. A ver, que ella se presenta. Elvia, ¿cuántos años tienes? Cuéntanos acerca de ti. Hola, yo me llamo Elvia Mariano, tengo 23 años y por ahora yo no estoy viviendo con Chuchito, yo estoy viviendo en la Ciudad de México. ¿Y a qué te dedicas? Y yo trabajo en el área de marketing y redes sociales de farmacias similares. El cual, ¿no? Nos está patrocinando este, ojalá nos patrocinara la botarga del Dr. Simi, porque ya me enteré que al Chucho lo patrocinaron, se fueron hasta Yucatán con el mero mero, el hijo del Dr. Simi fue allá con ustedes. Oigan, bueno, pues ya nos contaron más o menos un poco acerca de ustedes. Y cuéntame, Chucho, ¿tienes más hermanos? ¿Tú eres el mayor, eres el más chiquito? Tengo dos más. ¿Cómo se llaman tus dos hermanos? Mi hermano se llama Axel de Adriel. Ok. Y mi hermano se llama Elvia Mariano. Ok. ¿Y Axel cuántos años tiene? 16. 16. Y Mariano 23. Oye, ¿y tu maestra cómo se llama? Marina Hortensia Pacheco Soria. ¿Y te cae bien o te cae gorda? La neta. Bien. Bien. Porque ya me enteré que a partir de que te hiciste famoso aumentó un poco más el bullying que te hacen en la escuela. Ayer me estaban diciendo. ¿Es cierto que tus compañeros te hacen maldades? Un poco. ¿Quién es el que más te hace maldades? Ahora sí. Di toda la verdad porque... Ah, no les había contado. Si hay una pregunta que alguno de los dos invitados no quiera responder, puede omitirla. Pero eso va a significar que haya toques, toques, que al chuncho no le gustan mucho. Pero mira que están amigos, son de Homero Simpson. Por si no quieres, hay toques. Pero dinos. Dinos, ¿cómo se llama los que más te hacen bullying? Ah, mendigo Gibran. ¿Y ese lo conoces desde primero de primaria? No, desde tercero. Desde tercero. Entonces, ¿el Gibran entró después a la primaria o te cambiaron a ti de primaria? Entró desde tercero. Ah, ok. Oye, ¿y aparte del Gibran quién más? Mateo. Ah, muy bien, Mateo. Tienes nombre de apóstol, pero eres bien sanguinario. Eres enviado del mismísimo. Oye, ¿y tú hiciste tu primera comunión o todavía no? No, todavía no. Entonces no has probado todavía el cuerpo de Cristo. ¡Macareno! Es que se nos metió el perrito. Oye, este... ¿Y cómo fue que se les ocurrió empezar a hacer TikToks? ¿Fue a ti o fue a Marían? Porque los dos, para los que no sepan, los dos colaboran y al ser hermanos pues hacen los TikTok juntos. Pero, ¿cuándo empezaste tú a hacer TikToks? Tenía como cinco. O sea, hace cuatro años. O sea, ¿desde antes de la pandemia empezaron a hacer TikToks? Sí, desde antes de la pandemia tenemos un par de TikToks, pero no son tan virales como cuando la pandemia. ¿Y en qué momento? Bueno, yo creo que como todos en la pandemia empezaron a crecer en cuanto a redes. ¿O fue hasta el TikTok viral de corazón de piedra? No, de hecho, a ver, nosotros empezamos a hacer TikToks cuando empezó la pandemia porque mi mamá se enfermó de COVID. Entonces, por riesgo a estar contagiados todos, mi otro hermano, mi papá y nosotros, nos encerraron. O sea, no salíamos de la casa y para no aburrirnos empezamos a hacer TikToks. Y desde que empecé a subir el contenido ya público como tal con Chucho, no, los videos se iban para arriba. Ok. Entonces, ¿y estamos hablando de qué? ¿2020 o 2021? 2020. 2020, sí. Y entonces, ¿los encerraron ustedes? Mejor a su mamá lo hubieran encerrado. Sí, no, o sea, mi mamá está dentro de la casa en otro cuarto y nosotros dentro de la casa con ella. Oye, ¿y requirió oxígeno tu mamá cuando se enfermó de COVID? No. Afortunadamente. ¿Y cuál fue el primer video viral antes del de Corazón de Piedra? El que tú te acuerdas más que dices, ay, este le fue re bien lo que te haya dicho tu hermana. El de, del borrachito. Entonces, ese es el que empezaron a, el que los hizo más, bueno, el que empezó a despuntar. Ajá, sí, es que de hecho desde el primer que hicimos que es el de que bienvenido, ¿qué pasó? ¿qué le doy? Ah, sí, es cierto, ese era bienvenido. Ese, ese sí fue el primer TikTok que les despegó. Como tal en la cuenta que, que subimos. Oye, ¿y, y cómo fue que decidieron hacer? O sea, ¿fue instaurado o fue motivado por ver a las demás personas? ¿O de por sí a Chucho ya le gustaba esto de, del entretenimiento y de hacer reír? No, bueno, es que Chucho de por sí desde que está chiquito le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta la actuación y es muy carismático. Muy bien, es que uno desde chiquito tiene que desarrollar las habilidades. Oye, para muchas personas, y se estarán preguntando, bueno, sí, Chucho es un personaje viral, pero ¿qué tiene que ver propiamente en diagnóstico? Algo que yo no sabía, si no fue hasta que mi equipo de producción me dijo, yo obviamente te ubicaba perfectamente, pero yo imaginaba que tenías menos edad, sobre todo por tu estatura. Ya después cuando me dijeron, tienes nueve años, dije, pues, se ve, ahora sí, dije, pues sí tiene, tiene la estatura de alguien de nueve años. Pero es muy común que en las redes sociales las personas no dimensionen o crean que la persona es más alta o más delgada o más chaparrita o más gordita o más flaquita. Pero ya cuando te conocí el día de ayer, pues sí hay una estatura menor a la que habitualmente un niño de nueve años tiene. ¿Tú a qué edad notaste que empezaste a dejar de crecer, Chucho? A los cuatro años notaste que empezaste a dejar de crecer. ¿Tú sabes cuánto mides actualmente, Chucho? No. ¿Cuánto mide, Mariana? 105 centímetros. O sea, pues un metro... 1.5. Ok. Y luego, por lo menos ya eres más grande que medio metro, amigo, porque el otro sí conoce al medio metro. Está chiquito. Ese yo no lo conozco en persona, pero si es medio metro, pues ya tú ya le ganaste de estatura. Oye, empiezan a ver a los cuatro años que le cuesta trabajo, bueno, más bien que no crece. Pero antes ya había notado algunas alteraciones anatómicas en él, ¿no? Sí, como que no abría sus manos. ¿Eso fue desde el momento del nacimiento? Bueno, cuando nació, de hecho, el dedo pulgar lo tenía pegado. Hacer grosería, así. Entonces, pues mi mamá le comentó eso a los doctores y le dijeron que, pues que era con el paso del tiempo que el dedito se le iba a enderezar, ¿no? Fue ahí en Tehuacán. Ajá. A él, a tu mamá la atienden del parto, ¿fue parto o cesárea? No, fue cesárea. ¿Cesárea? Sí. Y no hubo ninguna complicación durante la cesárea. No, de hecho, fue... ¿Y durante el embarazo de él? No hubo que tuviera diabetes, hipertensión. El único problema fue que mi mamá, este, descubrió que estaba embarazada, la mujer tenía seis meses. Ok. Pues fue para ella prácticamente un embarazo de tres meses. Ok. Ajá. Eso es interesante y sí toma relevancia. Entonces, cuando se enteran que Chucho va a venir, fue hasta los seis meses, ¿verdad? Y durante esos seis meses, durante el... ¿él nace en qué mes, perdón? En diciembre. En diciembre. Entonces, más o menos, notan que está embarazada en septiembre. Ajá, así es. Por ahí del mes, o sea, seis meses antes, por ahí de marzo, fue cuando se embarazó. Febrero, marzo, o sea, el día del amor y la amistad, amigo. Te pudieron haber creado por esas fechas. Oye, lo digo porque, partiendo de que Chucho tiene una alteración en el retraso, digo, más bien, tiene un retraso en el crecimiento, hay ciertos fármacos o ciertas sustancias que si se consumen en el embarazo, podrían condicionar que el niño no crezca o el producto no crezca lo suficiente, tanto dentro del útero como posterior a ello. En esos primeros meses, marzo, abril, mayo, ¿sabe si tu mamá consumió alguna sustancia, obviamente sin ninguna otra intención, como antibióticos, por ejemplo, de los que más retardan el crecimiento, por si ustedes no saben, son las quinolonas, o sea, el evofloxacino, la ciprofloxacino, son fármacos antibióticos que hacen que los huesos del producto no crezcan. ¿Sabe si consumió alguna de estas productos? Bueno, lo que sé es que cuando estaba embarazada le sacaron una muela, no sé si eso también... O sea, a lo mejor le dieron antibiótico durante los cinco días para la muela. Obviamente ya no tomó ácido fólico hasta que supo ya que estaba embarazada. Que la importancia del ácido fólico es para que el tubo neural, el cerebro, se forme de manera adecuada, pero esto tiene que ser en las tres primeras semanas del embarazo. Muchas personas cuando se enteran que están embarazadas es hasta la quinta, sexta semana. Entonces ya no tiene mayor sentido para ese objetivo tomar el ácido fólico. Y de hecho, por eso es importante que antes de embarazarse se planee para que desde semanas antes de que se dé el embarazo, la concepción, la persona ya esté tomando ácido fólico. Porque como no va a saber cuándo va a caer, pues ahí está. Entonces, bueno, pasa, se da cuenta hasta los seis meses. ¿No hubo preeclampsia? No. ¿No hubo diabetes? Al menos no conocida, porque ayer me decía que a lo mejor creían que podría haber tenido diabetes. Y en el momento de la cesárea, ¿por qué optan por cesárea y no por parte? Por el tamaño. ¿Cuánto pesó al nacimiento? Chucho pesó 3,800 y midió 55 centímetros. 52 centímetros. Sí. Fíjate que una estatura convencional en un producto de término, que es a las 37, entre las 37 y 41 semanas, debe ser entre 48 a 52 centímetros. O sea, la estatura con la que Chucho nació fue la adecuada. Y de hecho el peso, depende de dónde se lea, pero puede ser incluso un poco alto, porque se calcula más o menos que un producto de nacimiento pesa de 2,800 a 3,500. Pero depende de qué bibliografía se tome en cuenta. Entonces, nació con un peso y una talla adecuada, solo los deditos pegados. Sí, claro. ¿Y en qué hospital de Tehuacán nació? ¿Fue público o privado? No, es privado. Ok. Por parte del seguro, no, del ISTEP de mi mamá. Ah, ok. Y tenían ese hospital en ese momento. Ok. Oye, y llega, nace y durante los primeros días o meses, ¿qué hicieron con estos deditos? ¿Nada? Pues, es que como el doctor había dicho que solo era cuestión de esperar a que solo se le enderezaran, pues no se le hacía nada. Ok. Ya hasta después que fue cuando los demás dedos se le empezaban a como atorar, o sea, ya no se levantaban bien. ¿Y eso a qué edad fue? Eso fue como a los tres años. O sea, durante esos tres, a los tres años ya notaron que los dedos no se... Ya empezamos a notar que no tenían un movimiento adecuado. Y él, por ejemplo, es habitual que a los tres meses los niños sostengan la cabeza solitos. Él tuvo un sostén cefálico, es decir, la cabeza sí la sostenía a los tres meses. Sí, es normal. ¿Al año él empezó a caminar? No. ¿A qué edad empezó a caminar? A los dos años. O sea, se tardó un año más de lo habitual en caminar. Aparte de esto, los dientes, por ejemplo, empiezan a salir entre el séptimo, sexto o séptimo mes. ¿Él tuvo un crecimiento de... les salieron los dientes a la edad correspondiente? Sí. Entonces, se tardó. ¿Notaron alguna otra alteración en este desarrollo que en los primeros dos años, aparte de la falta de caminar? Sí, sus dientes se le picaron, pudrieron, se debían. Ok, los de leche. Ajá, sí, leche. Amigo, ¿y tú te acuerdas cuando se te cayeron los dientes? No. No. Oye, y viene a los tres años esta incapacidad para abrir los deditos. Sí. ¿Tú sí te acuerdas de eso, que no podías abrir y cerrarlos o no te acuerdas, Chucho? Pues... Sí. ¿Sí te acuerdas? Oye, ¿y te dolía o te molestaba? Cuando se atoraban tus deditos. No, ¿no te dolía? ¿No te molestaban? Ok, ¿y ahí qué hacen ustedes? ¿Qué deciden hacer cuando notan que ya los otros dedos tienen la incapacidad para abrirse? Ah, y fue cuando mi mamá ya lo llevó para que le checaran y le dijeran qué tenía que hacer. ¿Con qué médico lo llevaron? Ah, es que lo que pasa es que él se enfermó de neumonía. A los cuatro, a los... Entonces, en sí esa fue la razón por la que lo llevaron y de ahí ya le empezó a decir mamá... Todo lo demás. Ajá. Entonces, la neumonía, porque yo acá me hicieron un pequeño resumen. Acá me dicen que el del 2 al 8 de febrero estuvo hospitalizado, pero ¿es de qué año fue? ¿Del 2019? O sea, un año antes de la pandemia. Sí. Es decir, hace cuatro años, a los cinco años de edad. Ajá, a los cinco. Y entre los tres y los cinco años de edad, ¿qué sucede en ese lapso, en esos dos años? Además de que ya veíamos que no estaba empezando a crecer, ¿verdad? O sea, ya era de que estaba muy chiquito y o... Desde ahí, fíjense que desde el kinder ya se veía la diferencia de estatura con sus compañeros. Y desde el kinder fue que él ya no quería ir por lo mismo, por esa razón. Porque lo veían muy chiquito y luego él nos decía así como... Es que a mí me hablan como si yo fuera un bebé. Es que yo no quiero que me digan como si fuera un bebé o que me hagan así como si fuera yo un bebé, porque yo soy un niño. ¿En serio te decían eso? ¿Quién es la que te decía eso? ¿Tus maestras? ¿O quién te tardaba como bebé? Ni es compañero. ¿Cómo empezó esa neumonía que él tuvo a los cinco años? Es que él fue cuando me empezó a toser y como que no respiraba bien o como que roncaba cuando estaba acostado. Y entonces mi mamá se preocupó porque ya empezó con calentura y todo eso. Entonces decían, bueno, pues hay que llevarlo porque vaya a empeorar. ¿Y ahí en Cozcatlán o lo llevan a Tehuacán? No, en Tehuacán. En Tehuacán. ¿Y él de por sí se enfermaba de las vías respiratorias? No. ¿O sea, no era un niño que se estuviera enfermado? No, no, no. ¿Y todas sus vacunas las tenía a tiempo? Sí. ¿Llega a Tehuacán? ¿También fue un hospital particular o fue uno público? Fue particular. Es que su ISTEP le daba esos hospitales. Esos hospitales. Entonces llega, para los que no sepan el ISTEP es como el ISTEP, pero de trabajadores de pueblo. Para que ahora que digamos ISTEP sepan esto. ¿Llega al hospital? Ay, por cierto, si nos ve el doctor Miguel Ángel, que es el director general del ISTEP. Por favor, doctor general, dígale a Betty que dé la autorización para que traten de primera mano. Bueno, qué bueno, porque miren, a Chucho desde el 2019 se atravesó la pandemia. Entonces ya no lo han tratado ahí en el ISTEP y le han puesto varios obstáculos. Entonces, doctor Miguel Ángel, háganme un TikTok de esto. Doctor Miguel Ángel, dígale a Betty que dé la autorización para que traten a Chucho. Porque la mamá de Chucho tiene ISTEP. Entonces tiene el derecho de tener acceso a todo el tratamiento y a todos los médicos. Porque cállense, les voy a contar un chisme. El doctor Horta, porque acá nos encanta el chisme. A él también le encanta el chisme. Un señor chisme. Un señor chisme, te traigo un señor chisme como tú en el TikTok. El mero mero del ISTEP, Chucho, a nivel de todo Puebla, se llama Miguel Ángel. Y el Miguel Ángel es el que tiene el dinero. Entonces, yo estuve parte de mi especialidad ahí en el ISTEP. Y yo llevé premios, salí con buen promedio. De hecho, llevé un premio a nivel nacional al ISTEP. Y un día yo me enteré que había unas anomalidades ahí en el ISTEP, ya cuando yo no estaba. Entonces, puse en las redes sociales, puse un tuit. Y yo le dije, cállense que me marca por teléfono como a las dos horas. Y me dice, ¿por qué anda publiendo eso? O sea, si anda muy atento a mis redes sociales, doctor Miguel Ángel, entonces ponga la atención a Chucho. Y a todos, a todas las personas. Haga como... Barbosa hacía un día, el que era el presidente de acá de Puebla, hacía un... Como el Marte Ciudadano, ¿no amigos? Que era, que decía, venga, mis peticiones. Así debería ser un Marte Ciudadano y vas Chucho ahí a gritarle. Tienes el corazón de piedra Miguel Ángel, no me das la autorización para tratarme. Entonces, van al ISTEP, empieza con neumonía. ¿Y qué pasa en ese momento cuando le dicen que tiene neumonía a la edad de cinco años? ¿Había la posibilidad que intubaran a Chucho? Sí, sí, había la posibilidad. Se quedó de hecho internado desde que lo llevó mi mamá. Ok, y lo mandaron para Puebla. Y sí se viene para acá, para Puebla. Sí, sí. Y justamente estuvo hospitalizado en el ISTEP, en el área de pediatría. Sí, sí. Y en esos cinco días, ¿qué le dicen a Asumaba? Porque entiendo que a partir de ahí es cuando deciden abordar este retraso en el crecimiento y las alteraciones en las manos. ¿Qué es lo primero? ¿Los médicos son los interesados al ver a Chucho así? ¿O más bien tu mamá es quien le pide o solicita? Sí, mi mamá es la que solicita y muestra a todos los demás. Ok, yo veo acá que fue del 2 al 8 de febrero por neumonía. Y de ahí, un mes después, el 15 de marzo, lo mandan a Traumatología y Ortopedia de ahí mismo del ISTEP. Ok, y ahí en Trauma y Ortopedia, ¿qué les dicen? Lo operaron de los tendones de los dedos porque le comentaron a mi mamá que estaban como amarrados. Ok. Entonces era necesario abrir y desatorar, desamarrar para que ya tuviera movilidad. Obvio, después de eso, pues tomar terapia y eso porque no era nada más de que operara y ya no. Oye, Chucho, ¿y tú te acuerdas de esa vez que estuviste en el hospital o ya no te acuerdas? Sí. Supongo que fue la primera vez que estuviste hospitalizado. Sí. ¿Y qué pasaba? ¿Te acuerdas que pensabas o no pensabas en nada? ¿Te valía? Sí. ¿Tú cómo te sentías? ¿Hiciste amigos? ¿Te caían gordos los doctores? ¿Te acuerdas de esos 5 días que estuviste en el hospital? Hice una amiga. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa amiga? No. Ok, ¿y qué te decía esa amiga? ¿Jugaban ahí o qué hacían? Jugamos. Muy bien. Oye, y después, un mes después, te operan de las manos. ¿Tenías miedo cuando te iban a operar o ni sabías? Sí, tenía mucho, mucho miedo. Oye, ¿y cómo quedaron tus manitas? A ver, enséñanoslas. A ver, si quieres, enséñalas a esa cámara. Cierra y abre. Entonces, no puedes cerrarlas completamente. ¿Y te duele? No. Ok. A ver, y puedes agarrar la botella y todo normal. A ver, enséñanos. Ok. Y por lo que veo, por ejemplo, el dedo anular de la mano derecha. A ver, pon tu mano así. Está más grande incluso. No, más bien el medio es el que está más grande, pero está como más dobladito de una de las palanques. O sea, de aquí, del huesito más. A ver, ¿y la otra? A ver, enséñanoslo. La otra está como más uniforme, ¿no? Esa sí está como más. Entonces, ¿qué diagnóstico les dieron los ortopedistas? ¿Recuerdan el diagnóstico exacto? Displasia esquelética. Entonces, displasia esquelética como la razón de lo de las manos. Ajá, exacto. Y en ese momento, ¿atribuyeron a esa condición médica también el que no creciera o solamente fue el diagnóstico para las manos? No, sí también fue lo de que no estaba creciendo correctamente. Ok. Que para los que no sepan, el término displasia esquelética se refiere a un trastorno en el crecimiento de los huesos. Sin embargo, pues es como decir que una persona tiene anemia. Hay muchas causas de anemia. Entonces, decir displasia esquelética no nos orienta propiamente a un diagnóstico certero o concreto para a partir de tener un diagnóstico exacto poder dar un tratamiento. Exacto. Entonces, veo que lo operan el 28, 15 días después lo opera, pero lo operan ahí mismo en el ISTEP o lo mandaron a algún otro hospital? Al hospital del Niño Poblano lo mandaron a operación. ¿Y quién lo operó? ¿El ortopedista o el cirujano plástico? El ortopedista, ¿verdad? Los ortopedistas. Veo que el 15 días después también lo vio cirugía plástica. Ajá, sí. ¿Cirugía plástica por qué lo vio? ¿Porque quería también entrar a la cirugía o por qué motivo? Sí, por lo de la cirugía. Ok. ¿Tú recuerdas esa cirugía? ¿Recuerdas cómo te metieron al quirófano? ¿Qué te dijeron los doctores cuando te iban a dormir? ¿Te dio miedo? ¿Lloraste? Lloré. Oye, pero ese día. Y me durmieron luego. Te durmieron luego, luego. De hecho, desde antes de que se metiera, me estaba preguntando que si se iba a morir o algo así, pues yo le decía que no, que iba a salir. Y que yo le iba a estar esperando afuera con mis papás y mi otro hermanito. Y pues ya se metió llorando, de hecho, cuando ya iba a meterlo al quirófano. Ok. Y ya pues ya de ahí él, no sé, ¿qué te dijeron los doctores? Mi ancestra me dio tiempo. ¿Cómo? Me pusieron ahí. A ver cómo ahí en esa cámara. ¿Te pusieron? ¿Cómo te pusieron? Me la pusieron ahí. Oye, y ya cuando te despertaste, pues ya había pasado la cirugía, ya ni te acordabas de nada. ¿Cuántos días estuviste con las manitas vendadas? Bueno, yo creo que tienen fotos que nos van a estar apareciendo por acá. ¿Cómo las manitas las tenía vendadas? Sí, las tenía, pues, correcto. Y como con una tablita aquí. Amigo, entonces andabas así como títere. ¿Te acuerdas de esas? ¿Cuántos días estuviste así con las manitas de títere? Con... Quince días. ¿Quince días? Oye, ¿y cómo le hacías para comer y para ir al baño y para bañarte? No me bañaba. Me pusieron una bolsa. Ah, ¿te ponían una bolsa? Oye, ¿y te daban de comer en la boca, supongo? Sí. Ay, qué incómodo, ¿no? Qué misión. Oye, y después de eso, el primero de abril, este... Te ve pediatría y ahí, en pediatría, dan otro diagnóstico que se llama artrogriposis, que la verdad es que, ya saben, yo no soy pediatra, no vamos a diagnosticar, este no es... Un video de YouTube no es que es una consulta médica. Pero, te ve pediatría y te mandan ahí para genética, con un doctor... con el doctor Meléndez, que yo no sé si el doctor Meléndez... Yo supongo que debe ser como quien autoriza los permisos para irse a otro hospital. Porque para los que no sepan, las instituciones de salud en México se dividen en gran parte en tres grupos. IMSS, ISTE, que son trabajadores del Estado, IMSS, que son trabajadores, no necesariamente del Estado, pero de empresas que pagan impuestos, y Secretaría de Salud, para los que no tienen ninguno de estos tres medios. Y dentro del ISTE, pues no entra propiamente ahí el ISTE, porque cada Estado tiene como un seguro para sus trabajadores. Entonces, si tú tienes ISTE, no puedes acceder a los otros dos sistemas de salud, salvo que se dé una autorización. Y yo creo que el doctor Meléndez es quien daba la autorización. Se van el 12 de abril de ese año a Genética, al Hospital del Niño Poblano, y les dan la cita el 26 de abril. Y ahí es donde ya tienen la cita, bueno, les dan ahí también la cita para Genética. ¿Y qué les dicen en el Niño Poblano? Ya había pasado lo de la cirugía, ya él estaba con la recuperación de las manitas, ¿y qué les dicen ahí en pediatría del Niño Poblano? Fue cuando le empezaron a mandar para estudios y darle como tal un diagnóstico de qué era lo que padecía. ¿En ese momento ya les habían dado una sospecha de qué pudo haber? Sí, de hecho, nos daban muchos, bueno, a mi mamá le daban muchos diagnósticos, pero no eran como confirmados, porque todos los diagnósticos posibles presentaban retraso mental. Y yo creo que él tiene adelanto. Sí, es bien movidito el chucho, está tímido, pero ya le estuve dando consejos antes de cámara. Que tiene que ponerse, mira, al tiro, amigo. Oye, que por cierto, nos han dicho, no sé si Mariana te diga en los comentarios de las fotos, pero que nos parecemos un buen... Mira, a ver, tú volteé esa cámara, yo volteé esta cámara y así, a ver, ¿cuáles ojitos es? Yo te voy a hacer ojitos ahora que vean. Ya no estaban diciendo que si eras mi hijo, que tenemos la misma comisura aquí y todo. Like si ustedes creen que nos parecemos y comenten. Si este video llega a 5 mil likes, les voy a subir una foto de Chucho y mi vaca juntos, como Mariana y Silvana. Ah, porque también me dijo que es bien fan de la Belinda, ¿verdad? ¿Cuál es tu canción favorita de Belinda? Pues, la del zapito. La del zapito. Pues, en la novela donde salió la del zapito fue la de cómplices al rescate, donde eran gemelos. Pero bueno. Oye, te mandan por primera vez a genética. La primera vez que la vio un genetista fue el 14 de mayo del 2019. Y justamente le hicieron pruebas porque muchos de los síndromes que están asociados a la falta de crecimiento en los niños, como ya lo dijo Mariana, están asociados a retraso infantil, bueno, retraso, perdón, mental, o falta de desarrollo mental. ¿Le hicieron pruebas para valorar su estado, pues su desarrollo psicomotor? Sí. ¿Recuerda? ¿Qué les hacían como cuestionario, supongo? Sí, les hacían preguntas. ¿Cómo qué preguntas? ¿Recuerdan qué preguntas les hacían? Hacía... Ajá, sí, o lo ponen a escribir y así como... A ver, sí, muy... A ver, ¿cuánto es 2 por 8? No hagas que dar más. 10 por 6. Eso, muy bien. A ver, ¿cuánto es 7 por 4? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A ver, a ver, a ver, a ver. 7 por 4. 28. Eso, no nos hagas quedar mal, chucho, porque luego dicen, ¡ay, esos nada más hacen tic-tocs! A mí me dicen mucho, esos tic-tic-tac, ni han de ser buenos, ni han de estudiar, nada, ese médico ni ha de ser bueno. O sea, sí, pero por favor, yo entubaba pacientes COVID y todos los pesos que he tenido. Entonces hay que demostrarle que uno es listo, que uno nada más, no solamente hace tic-tocs, que también uno es inteligente. Oye, y le hicieron preguntas de matemáticas, de español, de historia. ¿Cuál es tu materia favorita de la escuela? Matemáticas. Ah, pues a ver, vamos a ver si... Ya, si vas en cuarto, ya te enseñaron entonces a empezar a dividir. Ya empezaron las divisiones, amigo. No. No, ¿cómo no? Sí, ya te las empezamos. A ver, ¿cuánto es 10 entre 2? ¿10 entre 2? ¿La mitad de 10? ¿Cuánto le toca? 5. Ah, está, ya ves cómo sí. Sí, oye, y a ver qué otra pregunta, vamos a ver, no son clases de matemáticas, vamos a seguir mejor pasando al chisme. Te ve la genética, la genetista, perdón, y justamente yo les comentaba, y creo que ese es el aprendizaje tal vez que pueden llevarse a la información de valor en este video, es que... Cuando un niño tiene retraso en el crecimiento, ¿cuál sería el especialista ideal con el cual pueden acudir? Si bien lo ideal es acercarse de primera instancia a un pediatra para ver si realmente está fuera de las percentilas, que las percentilas son los numeritos o los rangos donde debe estar la estatura y el peso de un niño. Pero si hay un retraso franco en el crecimiento, el endocrinólogo pediatra es quien debe de hacer este abordaje. Esa creo que podría ser el hilo conductor para poder llevar a un diagnóstico. Sí el genetista, pero si no hay un trastorno genético y más bien es un trastorno metabólico, pues no va a ser mucho el genetista. Entonces, sí conviene más que lo vea el endocrinólogo pediatra. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando... Un tema muy preguntado para cuando un médico quiere hacer la especialidad, sea en lo que sea, un tema preguntado es trastornos en el crecimiento de los niños y esos temas los del endocrinólogo pediatra. Entonces, justo el endocrinólogo pediatra es quien debe de hacer el abordaje. Si hay un endocrinólogo pediatra que nos esté viendo en este video para que apoya a Chucho, porque ya ven que el doctor Miguel Ángel nomás se hace... Si se hace guaje, pues que nos eche en la mano aquí un endocrinólogo pediatra. Tú ves al endocrinólogo pediatra el 9 de agosto, es decir, casi dos meses después de que llegaron al niño poblano. Sí. ¿Tú te acuerdas de ese endocrinólogo pediatra Chucho o no te acuerdas? No. Pues es que han sido un buen de médicos. ¿Pero qué les dice el endocrinólogo pediatra? Sí, que iba a tratarlo con las hormonas del crecimiento. Ajá, ¿lo iba a inyectar? Sí, así es. La hormona del crecimiento justo es una hormona que todos tenemos en nuestro cuerpo y nos ayuda a que los huesos se hagan más grandes, entre otras muchas sustancias. Nada más la hormona del crecimiento. Esa hormona, por si no sabes Chucho, hoy te vas a enterar, es una hormona que se libera en una glándula que tenemos aquí en el cerebro que se llama hipófisis. ¿Tú habías escuchado acerca de la hipófisis? No. Ah, bueno. Pues la hipófisis la tenemos todos y en la parte de adelante de esa glándula se secretan siete hormonas. Una de esas hormonas es la hormona del crecimiento. Sin embargo, como todo nuestro cuerpo es... ¿Tú crees en Dios? Sí. Pues no te han hecho tu primera comunión, ya deberías de hacértela. Dile, mamá, ya es mi primera comunión. Pero somos muy perfectos, entonces, si bien una hormona ayuda para que crezca, si se pasa de esa hormona puede ser hasta perjudicial, porque esa hormona, si se va de más, produce una enfermedad que se llama acromegalia. O sea, cuando esas hormonas se secretan de más, y entonces la persona queda como... ¿Tú has visto Shrek? Sí. Ah, pues así igualitos quedan como los de Shrek. Vamos a poner una foto de Shrek y otra de alguien con acromegalia. Otra de Chicho. Y otra de Chicho no, porque Chicho más bien en todo caso le faltaría, pero hay que medirla. ¿Midieron la hormona del crecimiento en él o lo desconocen? No, desconocen. Desconocen, por eso es importante aclararle todo a los pacientes. Porque yo no sé cuáles son los criterios para iniciarla, pero esa hormona no es nada más inyectarla por inyectar, puede tener efectos secundarios. De hecho, por si no sabes, amigo, ¿sabes quién se inyecta hormona del crecimiento? Los fisicoculturistas. Justamente para que aumente la masa muscular y todo esto. Entonces, nada más que puede tener, por ejemplo, puede desarrollar diabetes una persona que le pone hormona del crecimiento. Eso no lo sabías. Oye, y entonces, ¿pero le inyectan o no le inyectan hormona del crecimiento? ¿Por qué no se le inyectan? Porque es que de ahí ya no surtieron la receta en el estero. Ah, ya ve, doctor Miguel Ángel, por favor. Y acá veo que en ese inter también lo vio reumatología, que es una buena especialidad también para los niños, e incluso lo mandaron a medicina interna. Pero en medicina interna, estoy viendo acá que le dieron el diagnóstico de acondroplasia. Pero tú no tienes el fenotipo de acondroplasia, es decir, no tienes las características de un niño con acondroplasia. Entonces, aquí van a aparecer nuevamente las imágenes de Chucho. Pero la acondroplasia, por lo regular, las extremidades inferiores, es decir, las piernitas las tienen más chiquitas. Y tienen como una hiperlordosis, es decir, la columna se les hace como más el huequito. De hecho, a ti no se te ve así. Es decir, están como nalgoncitos, andan así caminando y las manitas. No es la... no es... tu cuerpo no está así. Entonces, pues no parece que sea acondroplasia. Y aparte, para desarrollar este trastorno en el crecimiento, como es la acondroplasia, que es una alteración genética, está muy asociado a la edad paterna, pues grande. O sea, que tu papá te hubiera tenido grande. ¿A qué edad? ¿Cuántos años tenía tu papá cuando tú naciste? ¿Sabes? No. ¿Cuántos años tenía su papá cuando él nació? Treinta y ocho. Treinta y ocho. O sea, ya por arriba de los treinta y cinco se puede considerar que la persona está más grande para tener hijos, pero eso no significa que en automático va a nacer con una alteración en desarrollo. Si nuestra señora, ¿cómo se llamaba la prima de María? Isabel. Isabel, junto con el Zacarías, los tuvieron a los sesenta y tantos, porque a los treinta y cinco o treinta y ocho no iba a tener tu papá. ¿Cómo es que se llama tu papá? Rafael Bravo Benítez. Ay, don Rafael. ¿Y a qué se dedica don Rafael? Ahora ya nada, yo lo mantengo de puro TikToks. En Bachoco. En Bachoco. O sea, la creatividad. ¿Tú has visto los comerciales de Bachoco? No. De hecho, yo creo que cuando venían del hotel para acá, vieron un espectacular de Bachoco. Sí. Son chistes que ya son para gente más grande, pero un día los vas a entender, amigo, los de Bachoco. Oye, y luego, ¿y tu mamá trabaja en una escuela? Sí. Ah, muy bien. ¿Y tú vas a la misma escuela en donde trabaja tu mamá? No. ¿Ella trabaja en qué escuela? Bachillerato. Ah, o sea, ya más grande. Entonces, cuando llegues al bachillerato ahí la vas a encontrar. Mira, ahí te va a mantener vigilado. Pasa esto y después, lo último, por ejemplo, acá también medicina internal lo dejó como una mucopolis, polisacarosis, polis, necopolisacaridosis, que es una enfermedad también poco común y que también, pues, una de las características que puede llegar a haber retraso mental. Pero, pues, tú no lo tienes. Y se quedan ahí. Llega la pandemia y ya no recibe ningún tratamiento. Y ya se paran todos. Y ahorita ya no han ido, ya no se han acercado nuevamente ustedes. Ya, pero me dijeron que tengo que realizar otra vez. Todo el protocolo. O sea, nos están diciendo que es que su mamá está acá detrás de cámaras. Entonces, no está contando el chisme. Entonces, para que, doctor Miguel Ángel, nuevamente, si usted está viendo, usted conoce al doctor Miguel Ángel del ISTE, por favor, dígale, doctor, comuníquese con Mr. Doctor, para que le pase el contacto de Chucho y lo atiendan ahí. Que te digo que todo iba a salir de esto. Yo no sabía, no se me había ocurrido a mí esto. Y si no, yo tengo su número personal. Si me marcó a mí por teléfono, yo le voy a marcar también a Miguel Ángel. ¿Qué dicen acá? Que quedó pendiente también uno con el electrocardiograma. Un electrocardiograma para ver cómo estaba el corazón. Sí, porque tiene un soplo. Porque decían que tiene un soplo. Fíjense, digo, obviamente yo no voy a diagnosticar acá Chucho, pero fíjense que fuera de esta condición es normal hasta antes de los 11 años que todos los niños tengamos un soplo. ¿Qué es un soplo? Te iba a decir un albur, pero no porque estás muy niño. ¿Cuál soplo? No, cállense, no sean corceros. Entonces, los soplos para los que no sepan es el sonido de un flujo turbulento de la sangre dentro del corazón, sobre todo de una cavidad a otra. Recuerden que en el corazón tenemos cuatro cavidades, dos arriba y dos abajo. Entonces, cuando pasa la sangre de la de arriba hacia la de abajo o de la de abajo, salen ya para la aorta o para la vena pulmonar, digo, para la arteria pulmonar, se genera un ruido. Pero, hay soplos que comúnmente la gente los conoce como soplos inocentes y eso no significa que sea algo patológico o que haya un hoyito dentro del corazón anómalo. De hecho, lo que se tiene que hacer más que un electrocardiograma es un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón. Pero bueno, entonces, ahorita no tenemos un diagnóstico certero y por lo tanto no se le ha dado un tratamiento certero a Chucho. Y ahorita, Chucho, ¿tú tienes alguna molestia? Algo que te duela o, bueno, no ahorita propiamente, pero en los últimos meses, en estos tres años de pandemia, ¿tú has notado algún signo, algún síntoma? Ayer ya me decían algunos. Me duele el pie. ¿Te duele el pie? Te dan calambres. ¿En dónde te dan calambres? ¿En los dos pies o solamente en uno? Pues nada más en uno. ¿Esos calambres son diario o de siete días que tiene la semana, cuántos días te dan calambres? Pues cuatro. ¿Te dan más en la tarde, en la mañana, en la noche? ¿Cuándo te dan más esos calambres? En la noche. En la noche, ya cuando te vas a dormir. ¿Esos calambres han impedido que puedas dormir? Sí, un poco. ¿Te dificultan en el que puedas dormir? Y aparte de los calambres, ¿tienes alguna otra molestia, algún otro síntoma? ¿Te duele la panza? ¿Te duele la panza? Te canso. Te cansas. O sea, hay un cansancio mayor a la de un niño de tu edad. ¿Cómo notan ese cansancio, por ejemplo, o cómo lo ven representado? Porque, por ejemplo, una vez fuimos a una fiesta y había que brincolines y los niños corriendo y él estaba así, pues normal, como un niño con todos. Y en la noche ya estaba que se estaba desmayando, que dolían los brazos, que los calambres. Entonces, siempre que le pasa así, le dice a mi mamá o a mí que le sobemos, que le pongamos cremita, pomadita y solamente así se le va relajando el cuerpo. Oye, también me decían que aparte de estos calambres, la incapacidad para poder evacuar el estreñimiento, ¿no? Ah, sí, eso es. ¿A qué edad empezaron a notar que tenía estreñimiento? ¿Y a qué le llaman ustedes estreñimiento? Ok, bueno, lo que pasa es que él puede pasar hasta tres semanas y no va al sanitario. O sea, no evacúa. No, no, no. Eso lo notaron desde que tenía como seis años. Ok. Desde que tenía seis años ya era como... Y obviamente esta incapacidad para evacuar se ve reflejada en qué otros aspectos. Ah, se le inflama mucho el estómago y se le pone muy duro. Y le duele, supongo. Sí, sí, le duele. ¿Y eso también se ve reflejado en que disminuye su apetito? Sí, no le da hambre. Entonces se vuelve un círculo vicioso, no evacúa, le duele el abdomen, se llena más rápido, no come y entonces se desnutre. Entonces por eso sí es importante tener un buen diagnóstico, un diagnóstico certero para poder saber. Porque ustedes dicen, ay, qué chistoso se ve el que sale, pero no saben todo lo que hay detrás. Por ejemplo, ustedes no sabían todo lo que está ahí viviendo Chucho. O luego van los reporteros y nada más van a sacar su nota, pero no se mochan con nada, ni andan a ayuda. Porque es la verdad, amigo, tú no lo sabes. Pero hay muchos reporteros que por las notas que a ti te hacen, a ellos les pagan. Y ellos no se mochan con nada, ni las televisoras, ni TV... Aquí por lo menos los viáticos les pagamos a Cato, para que no digan, y sus juguitos te los patrocinamos. Y tu cajita feliz también te la patrocinamos. Oye, y ya luego de esto, ¿cómo se llama? El estreñimiento de tres semanas, los calambres, el cansancio, ¿qué otra manifestación han visto? No te preocupes, amigo, ahorita la recoge. ¿Qué otro síntoma han visto de él? Hay ocasiones en las que se despierta y amanece incluso muy pálido y que no siente... No ve, no ve bien, no siente... Ve borroso, ves... Siente como la boca muy seca. Ok, y ves borroso también. Pues sí, poco. Ok, y eso de ver borroso, ¿te pasa solamente en las mañanas o también en otros momentos del día? También en otros momentos del día. Y de siete días que tiene la semana, ¿cuántos días a la semana te pasa eso? Uno. Uno, o sea, no es tan frecuente, pero no es normal que una persona vea borroso. Bueno, y pasa esto a la par de que empiezan a acrecentarse los síntomas, porque dicen que prácticamente todo empezó a los cinco o seis años con las de la neumonía, es cuando también llega la pandemia, pero es cuando crecen ustedes. Y volviendo a la parte de los chismes, ¿cómo surge este TikTok viral? Porque para muchos puede parecer, si no lo ubican, por aquí va a estar apareciendo donde él canta el corazón de piedra. O sea, se nota que tú lo grabas sin que él se dé cuenta, pero realmente sí fue muy espontáneo ese video, o ya era como que hazle como que yo no te veo, porque luego en TikTok así es así, dice, voy a hacerle una broma a mi hermano, pero ya está todo planeado, pero ahí no estaba nada planeado. De hecho, esa canción siempre le ha gustado, nosotros la poníamos cuando íbamos con mi papá en el coche, o ahí mismo en la casa, y él la cantaba, o sea, para nosotros ya era muy normal que él la cantara, solo que en esa ocasión sí la puse con la intención de grabarlo, pero no sabía que lo iba a grabar. Entonces la pusimos y dije, no, la voy a cantar, de aquí ya yo le hago la toma, y así fue, muy espontáneo. ¿Y ese triciclo es tuyo? ¿O de quién era el triciclo? De mi mamá. ¡Ah! O sea, ya con 16 años, y ya no, pues ya no lo utiliza. ¿O se lo lleva a la escuela el triciclo? No. Oye, y entonces, para ese momento, subes el video, ¿pensabas el impacto que iba a tener? No, realmente sí fue como muy sorprendente, porque, bueno, yo dije, lo voy a subir, ¿no? Porque de hecho ya hacíamos contenido, dije, lo voy a subir, y pues ya, como contenido más. Pero ese día yo me acuerdo que lo subí a las 7 de la noche, como cerca de las 7 de la noche. Que es una muy buena hora para subir TikToks. Y a las 10 que lo chequé, porque yo tiendo a subir los videos y dejar el celular ahí, que pase un rato. Y a las 10 que lo chequé, ya tenía 10 millones de reproducciones, o sea, en 3 horas hizo esa cantidad de reproducciones. Y entonces fue cuando yo fui corriendo a mi mamá a decirle que, pues, que ya era muy viral su video. Y todavía incluso me acuerdo que estaba Chuchito con mi mamá, y le dije, imagínate que Amanda llegue a ver el video. Pero, o sea, lo dije así nada más al aire, pues, ya hasta el otro día fue cuando ya vimos que ya lo había subido a sus redes. Y en la tarde y tal, cuando lo invitó. O sea, ¿fue al día siguiente que lo invitó? Sí, sí, sí. Ah, porque por esas fechas era cuando Amanda Miguel iba a venir acá. Que a mí me gustan sus canciones, no me gustan sus pensamientos, porque no se vacuna. No vamos a hablar sobre eso, yo sé que ya son íntimos amigos de Amanda Miguel. Pero no se vacuna. Por eso, ahora sí, un año no es un siglo. Ahora sí, hasta la eternidad no lo va a ver al otro. Un año no es un siglo, volveré. Y ya no volvió, amigos. No vamos a decir nombres acá, porque Dios los guarde y se le olvide dónde. Pero no, pero no, se vacunó. ¿Tú ya te pusiste tu vacuna contra el COVID, amigo? ¿Cuál te pusieron? La de Pfizer, amigo. Te pusieron ya las dos de Pfizer, supongo. Sí, pues, acá en México las únicas para niños son las de Pfizer. Y entonces, al día siguiente, los mandan a llamar de Puebla. Bueno, de Amanda Miguel. Al otro día, pues, como ya luego le hacían invitaciones ahí en mi pueblo a fonditas o a restaurantes. Ese día que vimos el video, justo estábamos en un local donde venden bebidas. Entonces, pues, yo estaba con él normal. Y fue cuando empezaron a llegar los mensajes a mi cuenta, de mis contactos personales. Y me dijeron, oye, ya viste que Amanda suyó. No tenía yo internet en ese momento para verlo. Y le dije, no, o sea, es que ya venga por nosotros, vamos a la casa con el internet y vemos todo. Y sí, ya había subido el video y ya estaba la invitación también. Y fue cuando lo grabé, viendo la invitación. También lo grabé como una acción. Dice, no lo he visto, pero para hacer por acá. Sí, también. Y qué dice el Chucho. No, estaba bien contento, puesto para ir desde ahí. Ya se quería ir desde ese momento. Oye, pero me sorprende que fue muy rápido. O sea, las 24 horas ya para eso. Y me dices que a él ya lo invitaban ahí mismo en el pueblo. Sí, ahí mismo. Pero ¿por qué lo invitaban? ¿Por el mismo TikTok? No, es que desde antes de ese video de Cantando la de Castillos, ya tenía muchos, ya tiene muchos videos virales, incluso con más vistas que la de esa canción. Que la de Amanda Miguel. Entonces ya es muy conocido. Y como mi pueblo no es grande, o sea, en Puerto Chiquito, pues nos conocemos entre todos. Ya decían como, hay una foto con Chucho y así. Ah, ya famoso, el Chucho. Oye, ¿y te daba pena las primeras veces que te pedían foto? Sí. Es que te quieren colgar cualquiera. Ya quiere, hay con el Chucho y todo. Oye, me estaban contando que a partir de, obviamente, ese video es cuando van reporteros a tu casa. Sí, al otro. No, después de la invitación de Amanda, uno o dos días después, no recuerdo bien. Bueno, ya estaban los reporteros afuera de mi casa, incluso sin avisarme, porque primero algunos me contactaban. Me decían, oye, ¿podemos llegar a esta hora? Y pues yo, sí. Porque le pregunto a yo a él, oye, ¿quieres? Y pues ya me decía que sí, pues aceptaba yo. Pero había unos que llegaban sin avisar. Entonces ya estaban afuera de la casa. O sea, ¿se filtró tu ubicación? Y, ajá, sí, se filtró. Incluso ya con los vecinos me decían, no, no, pues es que venían a preguntar, ¿dónde vive Chucho? Y pues yo les decía, aquí al ladito. O sea, los mismos vecinos decían, no, pues vivía aquí al ladito. Entonces ya había reporteros afuera que incluso no me avisaban que iban a llegar. Y fue, bueno, una ocasión que ya era de que todos los días, ya tres días seguidos que teníamos a los reporteros afuera, que él despertó llorando, que ya no quería, y que ya no quería. Y que ya, mamá, ya no quiero ser famoso, ya, por favor. Entonces tuve que salir a decirle algo. ¿Así dijo? ¿Ya sí dijiste, amigo? Ya no quiero ser famosa, llore, llore. Dice, ya estoy harto de la fama y los reflectores. Pero ese día, ¿por qué no quisiste? Porque ya me había desesperado. Así de ya basta de estupides. Agotábamos de aquí, ya éramos un video de ridículos. Le preguntaban lo mismo siempre. Y ya, y ya llegas. Bueno, empieza a dar las entrevistas. ¿Y qué fecha es cuando conocen a Amanda Miguel? El 16 de marzo. O sea, ¿fue cuánto tiempo después del video? Tres meses después. Tres meses después del video. Sí, bueno, de que el concierto fue tres meses después de lo del video. Pero la invitación fue luego, luego. Luego, luego. Llegan esos tres. ¿Y en esos tres meses qué sucede? ¿Van a algún otro programa? ¿Conocen a otra persona? ¿Ahí es cuando aparece lo del Dr. Simi? ¿O es después? Ah, no, eso fue antes. Pues, o sea, primero fue la invitación de Amanda y después de que ya sabían todos que Chuchiba iba a ir al concierto, me contactó formas similares para colaborar con el Dr. Simi. Y nos invitaron una semana a Mérida, a Mérida de Yucatán. Contento pagado, como debe de ser. Y se fueron los cuatro. O ustedes tres, cinco. O sea, toda tu familia se fue contigo a Mérida de Yucatán. Y tú ya conocías el mar. Ya. O sea, antes de ahí ya había ido al mar. Y cuando llegas, este, ¿qué lo recibe Víctor? Para que no sepan las farmacias similares, es una cadena de farmacias que es lo mismo, pero más barato. Ojalá nos patrocinan, porque yo también tengo videos de farmacias similares regalando medicamentos. ¿Ustedes creen que me patrocinó algo? Patrocinan a farmacias similares. O mejor páguenle mejor a sus médicos. Pero no, bueno, la verdad es que no me cuesta si les pagan mal o no. Pero bueno, entonces, ¿llegan ahí y cómo los contactan igual por TikTok o cómo se contactan contigo? Bueno, pasa que el gerente de marketing es amigo de un maestro mío de la universidad. Entonces, el maestro me hizo, me dijo, oye, Mariana, voy a pasarle tu contacto a esta persona que es farmacias similares. Entonces, ¿se puede o no se puede? Y pues ya se generó una confianza de aceptarnos. Ya cuando me contactaron, pues ya me explicaron cómo estaba todo, que si estábamos interesados y listo. Y lo primero que hicieron fue mandarnos los traslados de Huacán a Ciudad de México y los vuelos. Oye, ¿y esa fue la primera vez que viajaste en avión? Sí. ¿Y qué pensabas, qué te imaginabas ahí en el avión o qué decías antes? Es que iba a ser muy duro. Oye, yo sí me acuerdo cuando viajé por primera vez en avión que tenía como 4 o 5 años. De ahí, uno a veces no sabe cuántos años van a pasar sin que viajes con avión. Porque yo viajé como a los 4 años en avión y de ahí hasta como a los... Como hasta los 26. O sea, se pasaron muchos años. Mis papás sí llevan mucho esfuerzo para llevarme en avión, nada más porque yo me chequeé. Oye, ¿y qué pasó en el avión? ¿Te dio miedo cuando te subiste? Emoción. Emoción. Oye, ¿y qué sentiste cuando despego? Porque cuando despega y cuando baja es cuando se siente aquí en la panza. El de regreso que nos tocó doble aterrizaje. Ajá. O sea, aterrizó una vez y luego volvió a agarrar vuelo, subió, se dio una vuelta y otra vez subió y se aterrizaba. ¿Y qué pasó y qué hacía el Chucho? ¿Nadás gritaba o nada? No, de hecho, él como si ya hubiera viajado antes en avión. De hecho, los más nerviosos éramos mis papás, mi otro hermano y yo. Pero él muy normal. Así de, no pasa nada. Oye, ¿y cuántos días estuvieron allá de vacaciones, Chucho? Una semana. Una semana, o sea, ¿de lunes a lunes o qué fue de viernes a viernes? Fuimos miércoles, de miércoles a miércoles. Miércoles a miércoles y allá se encuentra. Oye, ¿y cómo fue grabar con la botarga? ¿Bien? ¿No te costó trabajo? Con el que te costó trabajo fue con el otro, ¿no? Bueno, sí, con la botarga, de hecho, también sí, porque íbamos a ver tan, tan, tan. ¿Cuál es? Ah, por ahí lo... ¿Cuál? A ver, vamos a buscarla acá. La de la... 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 Bueno, ahorita que me lo enseñen. Y luego... Y como la botarga, pues, es muy grande, no le daba tiempo de girar con Chucho. Entonces, Chucho es muy chiquito, entonces, lo repetimos muchas veces. Y ahorita, con lo de los doctores Simis, yo sé que tienen más poco tiempo, pero, por ejemplo, la creación de doctores Simis, cuéntanos eso, ¿a dónde lo hacen? ¿La creación del doctor Simis? De los... Ah, eso es en Sinia, aquí en Puebla. Ajá, ¿cómo? ¿Tú sabes un poco acerca del proceso? Bueno, no, en realidad, hace dos días fue la primera vez que entré a Sinia, y la verdad es muy bonito. ¿Qué es Sinia? Solamente es... Es el lugar donde las personas con discapacidad, que todos son personas especiales, crean a los muñequitos y... Ah, eso no sabía. Ah, o sea, todas las personas que trabajan en Sinia son discapacitadas. Son personas discapacitadas, sí. Oye, eso no lo sabías. O, por ejemplo, ustedes no sabían, no sé si vieron el primer capítulo de este podcast con Lía, que ella tiene síndrome de Aper, ella deja claramente. Ah, sí. O sea, nosotros díganos discapacitados o personas con discapacidad. Entonces, yo eso no sabía que en Sinia... Sí, todos. ...tienen discapacidad. Y ellos hacen el Dr. Simi. Las manitas, los piecitos, lo rellenan, la ropa, la carita. Like, like si quieren que vayamos a Sinia a ver cómo hacen el muñequito del Dr. Simi para que aventemos uno. Deberían hacerte uno a ti, amigo. De hecho, sí tienes un Simi, chucho. ¿Tienes un Simi, chucho? Lo hubieran traído, amigo. Oye, y... Una fotito de Amanda. Después, en marzo, se hace dos meses, fuiste a trabajar, fueron con Amanda Miguel. Sí, en marzo. En marzo, pero la vieron dos veces, una acá en Puebla y otra en el Auditorio Nacional, ¿no? Primero fue la del Auditorio. La de allá en México. En México, sí. ¿Y cómo fue la del Auditorio Nacional, chucho? Ahí se estuvo bien loco, ¿verdad? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues, bueno, nos recibieron desde... Bueno, nos recibieron el día que fue el concierto para instalarnos en el hotel. Descansaron un ratito y de ahí nos fueron a recoger al hotel para ayudarnos al Auditorio. Y justo cuando, desde que llegó al Auditorio, ya la gente lo empezó a ubicar. Y se acercaba así como de, chucho, chucho. Y ya la gente se acercaba. ¿Y entraron por la puerta principal o por atrás? Sí, no, por la parte de enfrente. Pero desde ahí ya chucho estaba muy nervioso porque ya veía la cantidad de gente y me decía, oye, ya no quiero entrar. Y ya estaba como muy nervioso. Sí te da miedo. Amigo, tienes que acostumbrarte porque es el precio de la fama, ¿eh? O sea, a veces uno, aunque no quiera hacer ciertas cosas, tiene que hacerla. Y llegan y te pedían fotos. Sí, ya desde afuera. Incluso desde afuera ya le estaban pidiendo fotos. Ya entramos porque el Auditorio tiene con muchos filtros para pasar. Entonces, una pulsera, otra pulsera. ¿Y los dejaron hasta enfrente? Sí, como en la quinta, sexta fila. Ok. Sí, estábamos ahí. Ya desde que entramos ya la gente lo veía y decía, es chucho, es chucho. Y aquí está chucho. Y empezaron a hacer sus videos y fotos. Y veía que lo cargaba uno y se lo pasaba de para atrás. Dije, no, va a terminar hasta arriba. Si te gusta que te carguen, no, no te gusta que te carguen. Si les no me carguen, yo puedo solito. Oye, y van allá y Armanda Miguel no los vio entonces antes del concierto, los vio hasta después. Hasta después, sí. ¿Y cuánto tiempo se tardó el concierto, te acuerdas? Dos horas. Dos horas. ¿Te hubieras subido al momento en que estaba cantando ahí? Sí. O sea, al movimiento de Corazón de Piedra lo subió ahí en el escenario. A ver, vamos a buscar. Yo sí. Ese no lo he visto. Es que ese no lo he visto. O sea, sí vi, pero están detrás en trasbambalinas. Sí, es que primero bajó uno de seguridad a decirnos. En la siguiente canción entra chucho, por favor pongas esas pulseras. Ah, para qué. Entonces ya nos metieron como por la parte de atrás del escenario. Ajá. Y pues ya subimos y ya lo pasaron. Eso fue muy rápido. Y ya después de ahí la volvieron a ver aquí en el auditorio. Ah, sí, nos volvieron a invitar. Y ahí ya los volvió a saludar. Sí, pero ahí ya no los subió al escenario. Ah, sí los subió, pero no a cantarla como tal. Así como aquí, no los subió a cantar. Fue otra. Nada más un poquito. Un poquito. Ah, muy bien. Oye, Chucho. Y después de ahí ya se fueron, este... Bueno, antes fue lo de Mérida, ¿no? Y después fui a ir, sino lo de Amanda Miguel. Y después de ahí ya han ido con algún otro famoso. Con el musical Mentiras. Ah, fueron también a Mentiras. Sí. Y ahí no los subieron a cantar. Sí, también. También, a ver, vamos a buscarlo. Eso no me lo... Es que a veces uno cree que uno es muy chismoso, pero no, no, no... No tanto. No tanto. Chucho, Mentiras, el musical. De hecho, ahí antes de subir al escenario se puso malito. ¿De qué? De que se empezó a sentir mal y se ponía... Se puso pálido y que le faltaba la nariz. Ay, amigo, ¿y que no vomitaste? No. Ay, bueno, a ver, vamos a ver. Ay, bravo. Oye, ¿y ahí cómo fue que los encontraron? O sea, ¿cómo los contactaron, perdón? Por Instagram. También. O sea, y aparte, pues yo creo que fue en relación a esa fecha que iban a ir también a la Ciudad de México. Sí, de hecho ellos me dijeron que cuando nosotros tuviéramos disponibilidad de ir íbamos, pero aprovechábamos que íbamos a ir al concierto y al otro día pues de ir ahí. Y ya te pasaron, ya estuviste viendo toda la obra ahí del musical. Y después de eso, ¿a qué otro artista han ido? El tipo. Ah, no, yo no soy artista, diría mi MP3, yo no soy famoso, soy famosillo. ¿Conés a MP3? No. ¿Conés a MP3? Sí. No somos famosos, somos famosillos, diría mi MP3. Oye, y aquí estoy viendo unas fotos de Chucho, dice, entrevista a Chucho, el niño que cantó la canción de Amanda Miguel Manny Rodríguez. Pero aquí lo va, estas fotos las vamos a aparecer por aquí. Oye Chucho, ¿y ahora qué sigue en tu carrera artística? ¿Cuáles son tus planes a futuro? No sé. Acabar mi cuarto año de primaria. Oye, pues ya vas a acabar, ¿no? Porque acaban las clases en julio, bueno, en mis tiempos acababan en julio el ciclo escolar. Oye, ahorita está, eh, Juan, estás, vas a presentar tu, siguen siendo exámenes bimestrales, o sea, cada dos meses. Sí. Y ahorita, ¿cuándo son tus siguientes exámenes? ¿No te acuerdas? Ya la otra semana va a ser tu examen. ¿Y cómo te ven en la escuela? ¿Bien o más o menos? Bien. ¿Bien? ¿Cuánto sacaste de matemáticas en el último examen? Ay, creo que no debo de preguntar, eh. Mira, hay un botón ahí, eh. Ajá, si no quieres cocinar, pero vienen los toques, toques. ¿Sabes qué sentir los toques? No. ¿Nunca has tocado, nunca los has tocado? O sea, no es como que vas a hacer así. Mira, si quieres, yo me los pongo para que veas. Le voy, yo, mira, yo lo voy a apretar. Yo lo mire, se ponen así, nada más, mira, ahorita tú si quieres le prendes. Vamos a poner acá, pero mira, está en cero, este es en cero, a ver, préndanlo. Le voy de a poquito, eh. Aprende lo primero, y ahí está, ahí no siento nada. No sé si un poquito, como cuando se te calambran las piernas, así que sientes eso, pero no es doloroso. Ahí se siente, se sienten los calambritos ya más fuertes. No, ya, 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 ¿qué número fue? El siete. A ver, esto sea así. siente. ¿Sí? Ya le regresé. A ver. Un poquito más. No se siente nada, chucho. Con mis papás afuera del negocio donde tenían había un poste de luz. En el poste de luz, los niños que estábamos ahí, teníamos como tu edad, nos agarrábamos el poste de luz y todos nos agarrábamos alrededor del poste de luz. ¿A poco? Muy extremo eso. Sí, nuestros papás nada más estaban riendo ahí, pero era más peligroso porque eso no estaba controlado, esto sí, por lo menos. Ya, chucho. No, no se siente nada. Ah, ya, mira, si quieres tú dame tu mano. Mira, todos. Dame tu mano. Confía, amigo. Y le ponemos uno. Mira, le ponemos uno. No, es para que no te vayas sin. Para que no, para que viva la experiencia. Mira, y te compramos otra cajita feliz. Ándale. Es muy feo. Ay, si ni lo has probado. Los docks son muy feo. Ah. Oye, y ya vas a pasar ahorita a quito de primaria y tú pues estás allá en sim, en conformes similares y ahorita siguen creando contenido, ¿tienen planeado migrar a otra red social? Sí, YouTube. YouTube, para que me digan y hagamos un video colaborativo con los toques. Con los toques. Sí. Sí, para que los pruebes. Preguntas. Por ahorita no. Por ahora no. Oye, ¿y algún mensaje final que quieras mandarle, chucho, a todos tus seguidores? Muchas gracias. Muchas gracias por seguirme. Por quererme. Y dile, no, no. Y si te leo los mensajitos bonitos que te ponen. Sí, leo los mensajitos. Sí. Y que si hay un doctor. Ah, sí. Porque vi que, exacto. Que te pueda apoyar. Sí, que me pueda apoyar. Pero sí te vas a dejar porque ya me dijo tu mamá que luego ya no quieres ir al hospital. Por ahora no. Por ahora no. Pero sí, si hay un endocrinólogo, un endocrinopediatra que nos eche la mano o el fuera de relajo ya, doctor Miguel Ángel, si está viendo este video, usted como encargado del ISTE puede mover todo para que le den la atención rápido a Chucho. ¿Cómo los pueden encontrar en todas sus redes sociales? Sí, nos encuentran en TikTok, en Facebook, como Chucho y Marían. Ok. En nuestra página en TikTok. Y él ya tiene cuenta de Instagram. Aparece como chuchooficial.1. Ok. Y yo como guión bajo Marían Bravo. Perfecto. Pues ahí los pueden encontrar. Oye Chucho, hay una pregunta que a lo mejor a ti te va a dar lo mismo, pero que hacemos para el término de este podcast que es, ¿cuál consideras de todas las cosas que te han pasado en tu vida, que sea el diagnóstico que la cambió? ¿Cuál crees que sea la enfermedad o la situación médica que te hizo cambiar todo esto? ¿O que ha hecho a tus escasos nueve años que haya cambiado tu vida? ¿Qué cosa en estos nueve años ha cambiado tu vida? La fama. Ah, eso de mí lo tiene muy claro. Muy bien. Y la fama puede ser una situación médica muy delicada. Muy bien amigos, pues muchísimas gracias. Denle like a este video, compartanlo, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! . No sé si… Comezón, comezón. Ya ves que diente más como comezón. Ya ves, te dicen que era como omiquita, omiquita. jobs, os logramos. Ah, el de Corazón de Piedra. Amigo, ¿puedes cantarnos? Sí. A ver, te pongo la canción. Sí, qué cacho, qué cacho, qué cacho. La de Corazón de Piedra. Sí, sí. Déjame. Ajá, pues te la pongo. En karaoke porque sí se lo sabe. En karaoke. En karaoke. 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 En un reino de cuentos de amor. Mi mágico castillo en el aire. Brillaba transparente bajo el sol. Luego aquella tormenta cruel. Y el castillo del aire cayó. A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón. Y entonces pude verlo tal cual era. Y lo que descubrí me destrozó. Oh, 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 oh. Con piedras rompió mi ilusión. Con piedras. 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 Gracias por ver el video.